¿Qué nos pasa que cuando pensamos en nosotros, automáticamente pensamos, voy a ser egoísta? Si yo, ah, no quiero pasar con la familia, paso solo, ah, qué egoísta. Bienvenidos a la segunda, a la segunda, a la segunda encuentro el 28 de diciembre de nuestra reunión anual de depresión, angustia, tristeza, ansiedad, miedo que nos generan estas fiestas. Entonces, estas fiestas son felices fiestas, dicen algunos, para algunos no siempre son felices, muchas veces nos generamos estos replanteos, empezamos a hacer balances y a veces los balances pueden no gustarnos tanto y la mente nos puede jugar malas pasadas. Entonces, para eso tenemos aquí a cinco profesionales y una maestra de vida que tengo aquí a mi izquierda, como verán, que puedo acá entrar en otra dimensión y taparle la cara con mi mano. Y vamos a hablar un poquito de esto. Primero les quiero agradecer a los que están presentes, a Franco, a Fer, que es coach y todo. Después se presentan, ¿eh? Si quieren, tiren el currículum, no pasa nada. Franco Hábitos, Fer Coach, Rosy Psicóloga, Psicopedagoga, Bioneuromoción, no me acuerdo qué más, cualquier cosa, experta en ediciones, cualquier cosa después me agregan. Jairo Camayo, director del Instituto de Coaching Internacional de Colombia y Carmen, directora de su propia vida y acompañante de Marcos. Gracias por estar acá. Ella es mi abu ninja. Los que quieran saber los secretos milenarios de los ninjas de la autoestima, le preguntan a ella. Yo aprendo de ella. Y yo soy Marcos, el creador de Autoestima Ninja. Esto lo hacemos con mucho, mucho, mucho amor, mucho cariño para tratar de compartir esperanza en estos días que pueden ser a veces un poco tumultuosos. Chicos, esto es una charla de café, después nos vamos, terminamos este y nos vamos a la charla de Rosy, así que vamos todos, vamos todos en caravana, eh, vamos todos para allá. Terminamos, gracias Rosy por invitarme a tu café, bendecido, estoy súper, súper contento. Me encanta, me encanta que hagamos esto, me encanta verlo a Fer, a Jairo. ¿Frank? ¿A poco te complaste también con Rosy? Sí, 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 dije, le mandé un mensaje de una amenaza, le digo, si no me invitás, se pudre todo. Bien, bien. No, no, es hermoso, es hermoso que nos conozcamos en una tierra donde lo que promueven es la competencia, el otro es una mierda, me encanta que nos conozcamos, que nos ayudemos. Recién estaba hablando con Pompe, que estuvo invitada el otro día, y le tiró unas ideas, ella me tiró unas ideas a mí, chicos, hay para todos en esta tierra, hay para todo, podemos agarrar y hacer hidroponía en casa y hacer crecer lechugas, tomates, y esa abundancia, hay mucha abundancia, pero no conviene que eso se sepa, así que me encanta que estemos aquí ayudándonos y ayudando a otros también. Bien, de nuevo, me encanta verlo a Fer, me encanta verlo a Jairo, que hace rato que no los veía. Vamos a empezar con la misma premisa que empecé el otro día, cualquiera de ustedes puede sugerir cualquier idea, puede decir, vamos a hablar de esto, no pasa nada, no esperen que le dé la palabra, porque yo me voy a quedar callado. Yo diría que primero, no sé, no sé, compadre, que pudiéramos tener 30 segunditos para presentarnos cada quien y que diga, pues, a qué se dedica, así como que, pues, para que los demás sepan quién es quién, ¿verdad? Porque eso yo creo que estaría bueno. Sí. Y ya que, nada, mira, ese es Rossi, bueno, Rossi es súper famosa, todo el mundo la conoce. Claro. A lo mejor a Franco no, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sí, no, está bien, yo estoy pensando acá en mí y es verdad, tenés mucha razón porque hay gente que entra acá y dice, ¿quiénes son los peludos estos? Y el pelado ese, entonces, vamos a presentarnos, así que vos que tiraste la piedra, te toca el ocho, como decía el chavo del ocho, te toca el ocho y te tenés que presentar primero, Frank. Ah, muy bien. Yo me voy a presentar, pero voy a dar mi pitch ahora como argentino. Vamos. A ver si me salgo. Dale. Yo soy Franco Cáiz, el especialista de hábitos, y mi misión es ayudar a un millón de personas a transformar su vida cambiando sus hábitos. Soy sencillito, soy carismático y ganamos la Copa del Mundo. Vamos, no. Quiero decirles que nosotros nos dedicamos, yo me dedico a ayudar a las personas para que incrementen sus niveles de energía vital, de productividad, de disciplina y de felicidad, aplicando y practicando el poder de los hábitos, che, boludo. Boludo. Yo soy Franco Cáiz, y estoy aquí para servirles. Un abrazo. Muy bien, Franco, muy bien, muy bien. Te garantizo que le sale mejor el argentino a Jairo. ¿Qué querés que te diga, che? ¿Qué querés que te diga, che? ¿Qué querés que te diga, che? Le sale mejor a Jairo. Que vivía en Buenos Aires. Mira, ¿viste? Ahí aprendí. Le sale el hijo de puta. No le sale ni madre. Bueno, yo soy Jairo Camayo Bravo, colombiano. Nací en Colombia, pero soy habitante del universo. Desde hace 50 años, me dedico al desarrollo humano integral. Antes me presentaba como consultor en desarrollo humano, trabajado en empresas, en el ámbito social, en el ámbito eclesial. Y desde hace unos 35 años que conocí el coaching, soy coach. Y cuando estuve en Argentina, en el 2008, me certifiqué como coach ontológico profesional. Y estando en Argentina, fundamos el Instituto de Coaching Internacional. Ya llevamos 14 años certificando coaches en todo el mundo. Actualmente tenemos 18 capítulos. Actualmente tenemos personas que se han unido a este equipo y compartimos este estilo de vida. Nuestra misión es contribuir positivamente para el mejoramiento continuo de la humanidad. De tal manera que cuando nos vamos de este planeta, este planeta quede mejor de lo que lo encontramos. Ya acabo de cumplir el 19 de diciembre, 70 años. Y aspiro que en los próximos años que nuestro creador, nuestro padre espiritual, nos conceda vivir acá para cumplir la misión, pues podamos completar. Ahí vamos y es un honor para mí estar escuchándolos a ustedes sobre este tema que me parece extraordinario. Cómo superar esas emocionalidades negativas que tanto experimenta la gente cuando podrían estar pletóricos, felices, disfrutando de la vida. Pero con lo que se va a reflexionar acá, muy seguramente muchos van a poder recuperar ese estado de ánimo en plenitud, que es el que nos merecemos. Muchas gracias. Gracias Jairo. ¿Jairo de dónde es? Yo soy colombiano. Ah, colombiano. Nací en Popayán. Nací en una ciudad pequeña. Sí, dije eso al principio, pero lo que pasa es que te confundiste, che. ¿Qué querés que te diga? Sí, boludo. Solo dos, no boludo. Dale Fer, hablamos mejor. Antes me parecía un insulto, ahora yo sé que es un modismo. Depende mucho cómo lo digas, sí, sí, sí. Es como el tonto. Ah, boludo, yo sé. Y sí, vivo en Bogotá, Colombia. Vale, Fer, adelante, presentate ahí en diez minutos. No, mentira, en treinta segundos. Ahí está Fer. Dice Fer que es un micrófono. Ahí está Fer. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, muy contento, Marcos. Qué bueno, Marcos, perdón, Marcos. Qué bueno estar otra vez contigo. Realmente genial lo que haces, reunir personas, conversar, hablar de este tema, que es como tan contrario a lo que se quiere en el fondo. Muchas personas quieren celebrar el Año Nuevo a toda pompa. Y de verdad que es así, pero también hay muchas personas que lo sufren. Y ahí tenemos que encontrar el equilibrio, el buscar a esa persona, el animar, el levantar, el de alguna forma inspirar a las personas para que puedan, dentro de ese dolor que a veces se siente, poder surgir y adelantar. Bueno, mi nombre es Fernando Cabezas, yo soy coach en desarrollo personal y financiero, aunque realmente lo que soy, soy un aprendiz de todo y un graduado en nada, ¿no? Un estudiante eterno de todas las cosas, que se maravilla por todo, que agradece todo, que siento que soy una persona extremadamente beneficiada y bendecida por todas las personas que están a mi alrededor. Así que nada más que agradecer y vamos a pasar una tarde, un rato genial entre nosotros. Gracias Fer, me encantó eso de aprendiz de todo, graduado de nada. ¿Rosy? Hola Marcos, pues Marcos me preguntaba hace rato que si ha hecho algo a la vida además de estudiar, sí, me he divertido bastante porque parte de lo que he convertido en una diversión es el estudio. Yo soy psicóloga, me especialicé en la psicología clínica, yo soy mexicana, hice la maestría en psicología clínica en España y, bueno, soy licenciada en psicopedagogía también, especialista en adicciones, acompañante en la maestría, acompañante en bioneuroemoción y, bueno, me dedico a la terapia y me encanta lo que hago. Me encanta convivir con personas que dejen mucho de mí, para mí, por ejemplo, Franco y Fer son grandes maestros, ya de todo el tiempo de estar con ellos en los grupos y de, bueno, en fin, estar en este movimiento. La frase que acaba de decir Fer me gusta porque finalmente, como decían, yo solo sé que no sé nada y esa es la mejor manera de estar porque es la mente vacía y es la capacidad de aprendizaje. Así es de que muchísimas gracias por la invitación, Marcos, yo encantada de estar aquí y, pues, de que tengamos esta tarde para platicar y luego seguirnos al primer aniversario para quien quiera del programa que tengo en YouTube, que se llama Terapias de Café, que está en mi canal Rosy Corral Oficial y que, pues, bueno, ahí seguiremos platicando de lo que son ahí los propósitos y demás para el 2023. Así es de que muchas gracias por la invitación, encantada de estar con todos ustedes. Rosy Corral Oficial en YouTube. Terminamos esta y luego nos vamos para la otra. ¿Carmencita? ¿Querés...? Te abro acá, ahí. ¿Tú aquí? Ah, espera, que tengo que... ¿Cómo hago? Para acá y ahora ahí. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Bueno, yo simplemente soy Carmen, entre tantos títulos y todo, no los tengo. Soy simplemente alguien que ha querido vivir, alguien a quien de chica cortaron las alas pero no pudieron cortar las ansias de vivir en libertad, por ende, he sido autodidacta conmigo misma y, bueno, lo que he aprendido a vivir o para vivir, trato de acompañar a quienes también tengan ganas de hacer lo mismo, de empezar a vivir de otra manera, en forma positiva. Nada más que eso. Y como dijo recién Rosy, creo, ¿no? Solo sé que no sé nada. Gracias. Bueno, tenemos... Bueno, estaba de vuelta hablando silenciado. Es muy difícil, es muy difícil manejar Zoom, el streaming, YouTube y todo. Les decía que... Les decía que... Los felicito a todos los que están presentes porque podrían estar haciendo cualquier otra cosa y están tratando de mejorar un poquito, ¿no? Un poquito, que se lleven una idea. Llévense una idea y aplíquenla. No se lleven 15. Llévense una idea y aplíquenla y eso es fabuloso. Para los que no me conocen, yo soy Marcos y soy el creador de Autoestima Ninja y me encuentran como Autoestima Ninja, acá abajo tienen el nombre, en todas las redes. Generalmente trabajo más en YouTube, pero me encuentran también, tengo en Spotify, por ejemplo, o cualquier otro podcast. Está por todos lados, ahí ponen Autoestima Ninja y me van a encontrar. Obviamente me dedico solamente a la autoestima y a la codependencia, que es la dependencia emocional de otra persona que también es dependiente de mí y entramos ahí en una simbiosis ultra tóxica. Bueno, eso es básicamente la codependencia, estar obsesionado con el comportamiento de otra persona y estar obsesionado con controlarlo y que cambie, ¿no? Y perseguirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo muchísimo contenido en YouTube sobre eso, así que para sanar heridas de la infancia, para trabajar relaciones, familiares, etcétera, autoestima, confianza en mí mismo, encontrar mi lugar en el mundo, Autoestima Ninja para buscarlo. Bien, empecemos. ¿Cuáles son las cosas que nos pueden poner mal, que nos pueden incomodar, que nos pueden quitar toda la serenidad que tengamos? ¿Cuáles son las cosas que nos pueden hacer mal el 31 de diciembre? El otro día hay cosas que no hablamos, que no hablamos. Por ejemplo, nos faltó mucho hablar de los familiares que no están. Prácticamente no hablamos de eso, pero podemos hablar de cualquier otro tema. ¿Alguno de ustedes quiere sugerir por dónde empezar? Marcos, yo quisiera comentar algo, ya que la vez pasada tuve la oportunidad de estar un poco, ¿no? Creo que hay dos cosas básicas que yo veo, por ejemplo, en los pacientes que están viniendo, ¿no? Antes de la cena navideña o de la cena de fin de año. Y es el hecho de seguir tradiciones que no quieren seguir, estar en donde no quieren estar, y no tener como esta capacidad o esta autonomía de decir, no más, no quiero estar aquí, o voy a tomar la decisión de ir a otro lado, porque es como seguir en este proceso de le fallo a la familia o requiero de estar bien con la familia, porque si las cosas no son así, pues entonces me va muy mal. Entonces, es el hecho de que el individuo sigue manejándose mucho a través, para mí, de la manipulación, de la culpa, yo veo, ¿no?, que la gente sigue sintiendo cargas tremendas, que a veces ni siquiera les corresponden, que siguen teniendo que ver con esto que hablabas ahorita, heridas infantiles, etcétera. Y lo otro que comentabas, ¿no?, en general los duelos. A lo mejor perdí el trabajo, porque el duelo no es nada más de haber perdido un ser querido, perder el trabajo, haberme separado de mi pareja, o sea, qué tipo de duelo que no esté cerrado, y que entonces, en este momento que, como le decía yo a una paciente en la mañana, aunque sea, ¿cómo se llama?, inconscientemente vienes a empezar a observar los ciclos, ¿no?, o qué fue lo que pasó y hacer una valoración, y ahí es a donde la gente se pone mal, y empieza a entrar obviamente o en un estado de ansiedad o en un estado de depresión, o ambos, ¿no?, van y bien. Sí, sí, sí. Yo he estado mirando que todo esto se genera y se produce por una cantidad de creencias, que podríamos llamar creencias limitantes, también las he llamado creencias destructivas, que tradicionalmente se nos ha enseñado. socioculturalmente hemos sido muy mal educados en todos estos temas, ¿no?, y nos han educado, pues, para depender o co-depender, como nos enseña Marcos Montivero, co-depender de los demás. Entonces, se nos ha cortado las alitas, como decía Carmen, las alitas de la felicidad. Entonces, uno de los temas que yo reviso en el taller de la felicidad que he diseñado, es todo lo que la filosofía y la literatura nos ha enseñado sobre la felicidad. La felicidad no existe. No es posible ser feliz en este planeta. Este planeta es un valle de lágrimas. Este planeta es para sufrir. Aquí hemos venido a sufrir, a pagar el karma, a pagar nuestras penas, a pagar nuestros pecados. Entonces, nos han dicho y nos han enseñado que el sufrimiento es el que nos va a permitir encontrar después de la muerte el cielo o el nirvana. Pero acá solamente puedes sufrir. Tremendo engaño. Entonces, lo compramos, nos lo enseñaron desde muchísimos años. A mí me gustó mucho ver, no sé si ustedes pudieron observar, un video que subió History Channel al YouTube sobre la verdadera historia de la Navidad. Si no, lo recomiendo que lo vean. Porque ahí está la verdad, la verdadera historia. Como esto es todo un asunto comercial en el que nos han involucrado. Y lo tremendo es que ha hecho masa crítica. Es decir, mire, todo el mundo compró la idea del árbol de Navidad, del niño Jesús, del Papá Noel, de los regalos. Entonces, imagínense que acá hay una canción supremamente destructiva que se la ponen a los niños en la Navidad. Una canción que dice Mamá, ¿dónde están mis juguetes? Mamá, el niño no los trajo. Y la mamá le dice ¿Será que existe algo malo? Y que mereces un castigo. Y que no te mereces nada. Porque tú eres un desgraciado. O como dice Marcos, tú eres una mierda, no sirves para nada. Y entonces, imagínense con eso en la cabeza, bien cimentado en el inconsciente. No hay esperanza. ¿Qué puede resultar de eso? Depresión, ansiedad, suicidio. ¿Qué me puedo hacer? Emborracharme para salir de la situación. Y así es como creo yo. Se ha creado todo este sistema que es comercial. Todo esto es para que la gente gaste. Consuma. Sin importar si se destruyen o no. Hay que consumir. Es lo que yo diría al inicio. Yo creo, compadre, bueno, en mi opinión, que tiene mucho que ver con la pinche necesidad de aprobación. Muy acorde con lo que menciona ahorita mi compadre Jairo. Creo que mientras más necesidad de aprobación tenemos, más sufrimos. O sea, porque, pues sí, todo el mundo dice que hay que comprar regalos y que hay que emborracharse y que hay que ir de fiesta, etcétera. Entonces, si yo no hago eso, pues entonces la gente me critica. O es más, ni siquiera lo hacen. A veces. Yo siento que lo hacen, ¿verdad? Yo siento de que, ay, no. Es que si no voy a la fiesta, este, con la familia o con los amigos, pues todos van a decir, este, que soy un amargado, ¿verdad? Y es que si no, este, le compro regalos a todos, a toda mi familia y a todos mis sobrinos y todo, pues entonces soy un tacaño, soy un méndigo, ¿verdad? Y entonces la gente anda ahí, como decía ahorita Jairo también, el tema comercial, sobreendeudándose, estando en lugares que no quiere estar, conviviendo con gente que no quiere convivir. Pero yo creo que tiene mucho que ver con esa necesidad de aprobación que tenemos, ¿verdad? Y sí, con las creencias. Pero, pues yo creo que al final de cuentas, este, es nuestra responsabilidad como individuos de trabajar en ese sentido. Porque mientras sigamos dependiendo de lo que los demás piensen y digan de nosotros sobremanera, pues es lo que va a pasar, ¿verdad? Y vamos a estar estresados, y vamos a estar amargados, pues porque no estamos, este, digamos, comportándonos, pues como el resto de la manada, ¿verdad? Y haciendo lo que todas, todos los borregos hacen, ¿verdad? Y entonces, si no lo hago, pues soy criticado, o me siento que soy criticado, y por lo tanto, pues soy infeliz, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que en mi forma personal de ver las cosas, tiene mucho que ver con eso, con mi necesidad de aprobación que yo tenga, este, porque no estoy haciendo lo que yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero, a la hora que yo quiero, y con quien yo quiero, ¿verdad? Entonces, eso me produce mucho estrés, ansiedad, frustración. Lo sacaste ahí en el restaurante. Ahora, lo que yo veo, es que hay un camino de libertad. Tenemos la enorme posibilidad, gracias a la neurociencia, al desarrollo de la psicología, del conocimiento del ser, que se ha trazado un camino de libertad, que es la enorme posibilidad que tenemos, de cambiar nuestra manera de pensar, de hacer una reingeniería en nuestro cerebro, y sacar toda la basura que hemos acumulado, ¿ves? Y crear una nueva forma de pensar. Si cambias tu forma de pensar, cambias tu manera de actuar. Si uno se dedica a sacar todas esas creencias limitantes o destructivas, y a crear un nuevo sistema de pensamiento, en mi experiencia particular, todo el panorama cambia, toda la vida cambia, comienzas a descubrir la verdadera felicidad, y a vivir en plenitud. No sin dificultades, porque mucha gente nos dice que nosotros somos unos ilusos, que le enseñamos a la gente la ilusión de vivir en plenitud, pero no sin dificultades, pero ahora tenemos el poder de superar las dificultades. Y un poder extraordinario que me gusta, que promueve Marcos, es el poder de pensar independientemente, de pensar por mí mismo, de ser libre y pensar por mí mismo, sin tener que obedecer a lo que me dice el sistema, ya sea religioso, o político, o educacional, que nos condiciona. Ahora yo pienso independientemente. Yo creo aquí que el asunto viene en otro sentido, porque efectivamente, tal vez todos los que estamos aquí ya hemos probado eso, pero también sabemos que cambiar la manera de pensar, y el volver a ti, el tener esta esencia, tiene un costo, y la gente no quiere pagar ese costo en muchas ocasiones. Yo lo veo con mis pacientes de terapia, porque yo muchas veces les pregunto, bueno, ¿qué estás dispuesto a hacer para cambiar? Esa es como mi pregunta en talleres, entonces, ¿hasta dónde vas a meter, te vas a ir en el agujero del conejo de Alicia, en el país de las maravillas, para realmente darte cuenta, de que hay un mundo allá afuera, que tienes que empezar a probar, o a tomar de alguna otra manera, porque la gente tiene miedo, de que lo rechace la mamá, o la gente tiene miedo, de que es que si voy, el tío va a decir que mi mamá, o sea, la gente realmente, tú le puedes decir, es que hay una manera distinta, es un proceso de cambio, pero para que la gente se comprometa, en muchas ocasiones, ahí es a donde yo creo que está, como el tope, del general de las personas, en donde les cuesta mucho trabajo saltar al vacío, porque finalmente, es salir de mi zona de confort, totalmente, y entonces exponerme como soy, a lo que los demás puedan decir o no, y yo siempre se los digo, la libertad y la cárcel está aquí, pero evidentemente, muchas veces me dicen, es que yo te veo como actúas, y todo eso, y yo, sí, pero es que yo ya pasé de largo, hasta de mis papás, y eso es como, aquí en México, bueno, y Franco no me dejaba de mentir, este rollo de los papás, y de decir que tu mamá, o tu papá, ojo, no, es así como, no, porque es un proceso de aceptación, entonces, creo que, que también, esta es la parte, a la que la gente, se atora, se enfrenta, y no da un paso más allá, por miedo, no, sobre todo, el miedo. Qué bueno que dices eso, porque justamente estaba, estaba pensando en, en, en un ejercicio que vi en alguna ocasión, no, del, del columpio, no sé si llaman en México, columpio, también en Argentina, el columpio, entonces, cuando un niño, se pone en el columpio, sí, está una persona detrás, que lo empuja, y luego, él aprende, a, y justamente creo, digo esto con todo respeto, pero justamente creo, que, todos nosotros, los que trabajamos en esta área, los que tenemos esta misión, sí, tenemos esa, esa responsabilidad, esa misión, para no agrandarlo mucho, y no hacerlo, pero de, cuando una persona viene a nosotros, como viene a tu consulta, a cualquiera de nosotros, es como que reciben ese empujoncito, que necesitan, para tirarse a la piscina, a veces a uno le da miedo, tirarse a la piscina, pero si hay una persona detrás, que te empuja, y te tira a la piscina, ahí tiene que salvarse, tiene que aprender a nadar, o se ahoga, o se ahoga, o aprende a nadar, entonces nosotros, tenemos esta virtud, yo trabajo con sentido de misión, amo las personas, que me permiten compartir con ellos, y como yo los acompaño, a lanzarse, a arriesgar, y aceptar ese reto, que estamos haciendo, no es necesario vivir, en esa prisión, mental, puedes ser libre, aquí, y ahora, y en el momento que tú quieras, sin embargo, también me pasó por la mente, mientras hablaba, Rosy, algo que yo enseño, en mis talleres, y mis clases, lo único que yo puedo hacer, es traer el caballo, hasta la orilla del río, pero no lo puedo obligar, a tomar agua, si el caballo no quiere, por más que le meta la trompa, dentro del agua, al caballo, no beberá, si una persona no quiere, por eso el requisito indispensable, que todos nosotros creo, hacemos es, si tú quieres, si no quieres, hermano, por más que yo, gaste saliva, y tiempo contigo, pero tú, no quieres, no va a suceder nada, ¿qué dice Fercho? Fercho está aquí, habla, hola, hola, sí, perdón, se me fue el teléfono, no sé si eso, se sobrecalentó, algo pasó, y ahora estoy con otro dispositivo, que también lo tuve que configurar, instalar el Zoom, todo de cero, bueno, pero escuché ahí un ratito, al final de Franco, y, y hay un detalle, hay una cosa que quizás la mencionaron ya, pero es maravilloso, cuando llega un punto, en el cual, te puedes sentir libre, que, te hacen la invitación, o te hacen la, o te piden una, es una invitación, por ejemplo, en fin de año, que ir a tal sitio, a tal otro, y ya no es solamente el que puedas decir que no, que no quiero, que yo prefiero esto a otro, sino además el sentirte bien con eso, y no solamente eso, sino un paso más allá, sentir que eso, es lo mejor que le puedes brindar, a la persona, o a tu universo, o a tu mundo exterior, el poder sentirte bien, con aquello que decides, sin necesidad de dar explicaciones, eso típico, que cuando te dicen, podés, podés ir a tal lugar, bueno, ya que estoy en un grupo, con un argentino, vos podés, podés o no podés, vos podés venir, y tal, y yo, ni siquiera siento la necesidad, ni siquiera siento la necesidad, de dar explicaciones, porque, simplemente, pues puedo tomar una decisión, se dice que al principio, uno cuando es muy pequeño, pues, le importa mucho, lo que piensan los demás, ¿no? Cuando llega como a los 40, a mí me pasó más o menos, y me di cuenta de esto, porque además leía, y hacía test psicológicos, los hacía conmigo, muchas veces, los repetía cada 5, o 6 años, a ver cuál era mi evolución, bueno, y resulta que efectivamente, hay un momento, por ahí por los 40, en que ya te importa bien poco, lo que piensen los demás, y dicen que llega un momento, ya como a los 60, por ahí, en que te das cuenta, que en realidad, nunca a nadie le importó tu vida, es decir, nadie, nunca a nadie le importó demasiado, tus decisiones, porque al fin y al cabo, cuando te dicen que, te dan un consejo, o te animan a una cosa, o tú deberías hacer esto, o aquello, finalmente, el que lo va a vivir, eres tú simplemente, el único que va a vivir tu vida, eres tú, y eres el único responsable, y por lo tanto, lo más responsable, que puedes hacer, es tomar tus decisiones, y sentirte en la libertad, de poder decir ese no, ese no que cuesta, a veces, y que muchas veces, es la barrera, que no es tan externa, como interna, no está tan afuera, como adentro, incluso con gente, que es bien, por decir, posesiva, que le gusta, de alguna forma, tener una posesión, sobre la otra, se da mucho, mucho, en casos de, en casos a veces, de mujeres, o personas que, que sienten que se casaron, con alguien, y que ya, de alguna forma, están totalmente atrapadas, por esa relación, o en otro tipo, de relación tóxica, y pasa eso, que es tal, pero es mucho más potente, finalmente, uno se da cuenta, que es más potente, lo, esa barrera que está dentro, que la que estaba afuera, porque la que estaba afuera, siempre va a estar fuera, siempre va a estar, en otra dimensión tuya, siempre va a estar, y de alguna manera, la estás, la estás llamando, la estás alimentando, así que es genial, lo que quería decir, y es la idea que quería dar, simplemente, cuando te das cuenta, que ya, no es que te valga lo mismo, el resto del mundo, pero que en el fondo, entiendes, que lo que puedes hacer por ti, es lo más maravilloso, y lo mejor que puedes hacer, y ahí es cuando, quedas en esa especie, de libertad, hoy día estaba viendo, un video, a mí me, hay un grupo musical, en Chile, que a lo mejor, alguien lo ubica, por ahí, que se llaman, los jaibas, que este año cumplen, este año de 2023, cumplen 50 años, 50 años, el 15 de agosto, nacieron, o sea, vieron nacer y morir a los Beatles, vieron nacer y vivir a los, y ellos siguen hasta el día de hoy, ¿no? El grupo original, quedan dos, o tres en realidad, y se han sumado otros, porque han muerto algunos, y se acercó la baterista, la baterista es Juanita Parra, tiene actualmente 50 años ya, o 49, empezó a los 19 años, a tocar, cuando falleció su padre, su padre era el baterista, bueno, ¿esto por qué lo digo? Porque ella dijo, fue a un encuentro, que era, en favor, digamos, por el día de la mujer, ¿no? En que se hacen tantas reivindicaciones, y ella salió, y el discurso que primaba, en esos conciertos, en que tocaban muchos grupos, era que vamos a, nuestros derechos, que no nos pisoteen, bla, 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 y, y todos los abusos que ha habido, etcétera, era el discurso que se oía, todo viene en esa onda, que no, no es que no exista, todo eso existe, y mucho, pero ella dijo, miren, yo lo que le quiero contar a todos ustedes, es lo siguiente, yo comencé, cuando, a los 19 años, y hubo un grupo de hombres, eran todos los demás hombres, que confiaron en mí, que nunca me miraron en menos, y que siempre creyeron en mí, y gracias a hombres como esos, ¿no? Hoy día, estoy donde estoy, y puedo dar un testimonio como mujer, de que todo es posible, ¿no? de que puedo alcanzar, superar los límites, de que puedo llegar más allá de lo que quiero, de que puedo, entonces, todo estaba centrado en aquello que ella puede hacer, en la que puede lograr, en que nadie en el mundo le dijo jamás, que ella por ser mujer, no iba a poder tocar la batallera en una banda de rock, ¿no? Nadie le dijo, y como nadie le dijo, pues ella siguió adelante, ¿no? Eso que dicen que las abejas, por, por, ¿cómo se llama? Termodinámica, o algo así, es imposible que vuelen, pero lo bueno es que la abeja no lo sabe, y por lo tanto vuela, ¿no? Como ella no tiene límites, pues ese límite que te pusiste tú, que no es que tu hermano, que tu primo, que es que mi madre, mi padre, mi hijo, no, eres tú, y en la medida en que puedas ser más tú, vas a poder también ser mejor para los demás, así que bueno, esa es como mi pequeña reflexión, de lo que estaban ahora comentando. No sé si puedo decir algo que me pasa por la mente, mi querido Marcos. Sí, sí, adelante, yo estoy acá, en Disney, usted, mandále, no. Tú lo trabajas, nos pones a trabajar a nosotros. Trabajen, esclavos. Bueno, pero quiero decir algo que combino entre lo que dice Fer, y lo que dice Rosy, ¿no? Y para los compañeros que están acá acompañándonos desde todas las redes, ¿no? Que es el aprendizaje. Todo esto se puede aprender, ¿no? que también me gusta el significado de la palabra aprender, que es tomar para mí, aprender, tomar para mí, hacer lo propio, ¿eh? O sea que todo esto que estamos diciendo, hay que permitir que nos entre al cerebro, y nos haga desafíos, y yo diga, yo quiero aprender, entonces voy a tomar más, necesito fortalecer mi autoestima, ¿dónde puedo aprender? Pues, en autoestima ninja, ¿eh? Necesito aprender más de, de, cómo ser libre, aquí están todos, y podemos aprender, tomar más aprendizaje, más intención de, de hacer la transformación de adentro hacia afuera, ¿eh? Para eso, pues también es importante desaprender, hay que desatar el nudo, ¿eh? Estar dispuestos a abandonar, por más que nos cueste, abandonar el sistema tradicional, pues yo me sorprendo de cómo la gente se, se ata, y se, y se aferra a las creencias, porque es que así es como mi papá y mi mamá me enseñaron, lo que decía ahora Rosy en México, no puedes soltar a papá y mamá, ¿cómo vas a cambiar? Así que, que lo que te enseñó tu papá, estaba equivocado, ¡no! Pero ahora yo, crezco, y hago mi propia forma de pensar, no, es que así lo dice, tal libro, o tal líder, religioso, y como él lo dice, así tiene que ser, el médico me dijo a mí, hace, en el año, en el año 2012, con una diabetes, y luego, con una neuropatía, incurables, su, su enfermedad es incurable, y usted va a tener que estar toda la vida, con analgésicos, y, y va a crecer hasta llegar a la morfina, y le van a amputar las piernas, igual que a su hermano, etcétera, ese fue el pronóstico, con todo este conocimiento, yo comencé a investigar, por otros lados, pues quiero decirles, que yo, me curé, de diabetes, que dicen que es incurable, estoy curado, y de neuropatía, totalmente, entonces, si alguien te dijo, no te puedes curar, busca otro camino, hay posibilidades, de curarte, con muchas otras formas, pero como nos dijeron, que era solo así, porque el negocio, es, la farmacéutica, ves, entonces, claro, te dicen no, no entremos en esos temas, no podemos hablar de eso, se pudre todo acá, se pudre todo, yo soy, yo soy el más antifarmacia, que existe, no porque soy un obtuso, para nada, porque entiendo, que si me duele, no sé, de repente, tengo un golpe, y necesito tomarme un ibuprofeno, no tengo ningún problema, pero no soy tonto, no soy tonto, y entiendo que es un negocio, y entiendo que, voy a citar un libro, Incurable era ayer, dice, el libro de salud prohibida, y yo lo leí, no, yo no me quedo, con lo que me dice la televisión, con lo que me dice YouTube, sí, Jairo, decime, pero, y pensar, mi querido Marco, que, por ejemplo, para el dolor de cabeza, es una cosa tan efectiva, como la oxigenación del cerebro, la gente, dolor de cabeza, una, una pepa, no, una, no, con una respiración profunda, con mandarle oxígeno al cerebro, el dolor desaparece, o sea, hay cosas, más naturales, que no te hacen daño al cerebro, y que te permiten, encontrar la ruta, de la plenitud de vida, de vivir aquí, en plenitud, porque para eso viniste, esto aquí es para gozar, no es para sufrir, esto aquí es para avanzar, esto aquí es para graduarte, abrimos tantos temas, que no sé para cuál salir, porque hicimos un abanico, yo creo que los del chat, se están volviendo locos, abrimos un montón de temas, así que acá, el dueño de YouTube, me está diciendo, Marcos, no hables de, no cures enfermedades, porque te borramos el canal, a mí me consta, acá, la que tienen acá al lado mío, le consta, a mi mamá le consta, curar incurables, o incurables de las señoras incurables, y cómo te mienten, o sea, si vos, o sea, por qué nos cuesta tanto, o sea, podemos hablar de un montón de cosas, pero supongo que también hay gente, que tiene una enfermedad, vamos a darle un espacio chiquito a esto, tiene una enfermedad, llega fin de año, uy, y me siento mal por lo que me pasa, pero el médico me dijo que es incurable, el médico me dijo que necesito esta pastilla, ¿por qué nos cuesta tanto? A mí me pasa que les digo, che, mirá, con tal cosa te podés curar, no, porque en la tele dijeron que es tóxico, y hay un proverbio japonés que dice, si vas a creer todo lo que lees, mejor no leas, pero, sí, Rosy, dale. Perdón, sí, no, es que nada más te iba a decir, yo, con bioneuroemoción, que no es lo mismo que biodecodificación, pero sí utilizamos un poco, yo tengo muchos pacientes oncológicos, y, y bueno, son historias, ¿no? Exactamente, porque lo que yo he visto, los médicos les dicen, ay, fue un milagro, ¿no? Que sí, sí lo es, ¿no? Pero, evidentemente, es porque, como decía Jairo, como decía Fer, hay un mindset, hay un, hay un, hay un sistema de creencias, que en el momento en el que te dicen, te quedan dos respiros, dices, ah, caray, no, espérate tantito, y entonces, empiezo realmente a un proceso de trabajar dentro de mí, y cuando me doy cuenta, va afuera. Pero, soltar esto, creo que algo muy importante, con respecto en específico a lo que decías, Marcos, llega la Navidad, o el Año Nuevo, me siento mal, me duele esto, me duele el otro, es que ya he tomado 20 mil cosas, bueno, yo tengo pacientes que llegan y me dicen, es que ya fui al médico y me dijo que no tengo nada, pero me siguen saliendo dolores, evidentemente, ¿no? Porque ya tu mente está tres kilómetros para allá de ti, mandándote más dolores y dolores y dolores. Y el asunto aquí es el proceso de aceptación, de llegar a lo profundo y decir, realmente, ¿qué me está provocando este dolor? ¿Realmente qué es lo que ha pasado en mi vida? Que el día de hoy me duele la cabeza, me siento mareada, nosotros decimos dolor de cabeza, mareo, es falta de perder el control, siento que estoy perdiendo el control. ¿Qué es lo que has vivido a lo mejor de tres meses para acá, o de 30 años para acá, que se ha venido repitiendo en tu vida a través de patrones, que eso es lo que te está llevando a generar un síntoma físico? Ya una frase muy trillada en Facebook, Instagram y demás es, lo que no dice a la boca lo va a llorar el cuerpo, ¿no? Entonces, de un modo u otro, ¿qué es lo que está pasando? Y creo que los procesos de aceptación, de aceptar que puedo haber tenido a lo mejor algún conflicto, algún problema, de aceptar qué es lo que está pasando conmigo, eso me da la posibilidad de entrar en mí, de generar algo que yo le llamo rendición, porque yo creo que nos tenemos que rendir ante el universo, el como ustedes lo quieran llamar, rendirte y decir, ok, así están las cosas, ¿qué podemos hacer? Y mirar para adelante y probar cosas nuevas que no he probado. Una cosa que me gustaría decir ahora, siguen chicos hablando, es, bueno, que por ahí, acá, dice Tom, pasó de depresión navideña a medicina alternativa, focus. Una cosa que es buena, es buena saber, es que como esto nos va a durar un rato, recién empezamos, recién estamos calentando motores, hay muchas cosas para decir, todas las personas que están acá están muy capacitadas, muy capacitadas, y por lo que a mí me concierne, viven lo que enseñan. Entonces, hay mucho para decir, por ahí a vos no te resuena hoy esto, en este momento, pero dentro de 10 minutos, alguien dice algo que te atraviesa el cerebro de punta a punta, entonces, tengamos paciencia, porque vamos a tocar muchos temitas, ¿sí? Yo sé que a veces por ahí, la ansiedad que quiero escuchar ya, pero, tranqui, tranqui, porque todo puede estar conectado, todo puede estar conectado, siempre mantenga, mantenga esa apertura de mente, de alma, de corazón, para, para, quizás hoy no me sirve, pero, ¿y si me sirve dentro de 6 meses, dentro de un año, algo que dijo? Nunca se sabe, siempre mantengan esa apertura. Vamos, vamos a leer algunos comentarios, y los dejo seguir, porque me encanta cuando se empiezan a sopapear entre, a intercambiar ideas, está buenísimo, está buenísimo, esto es muy lindo. Dice Lili, bueno, Lili, Lili dice otra cosa, algo que ya veníamos hablando, pero lo podemos invocar de vuelta en cualquier momento, que no haya logrado todas mis metas, ¿no? Me pone mal que no haya logrado todas mis metas. Alma dice, la verdadera historia de la Navidad en History Channel, es lo que citó, Fer, ¿fuiste vos? Jairo. Jairo. La verdadera historia de la Navidad en History Channel, quien quiere verla, por favor, yo la voy a ver, por supuesto, yo soy muy nerd y miro todo, hace mucho que dejé de hacer eso, de regalar y de ir a lugares, dice Lili, dejó de, como decía Rosy al principio, seguir estos patrones de conducta, vos usaste otro nombre, tradiciones, que no quiero seguir, no se me cantan las pelotas, regalar nada, ir a ningún lado, me quedo acá, tranqui, perfecto, felicitaciones para Lili. a lo cual podemos agregar que el nivel máximo de eso es cuando, lo que dijo Fer, sentir paz cuando hago eso, sentir la libertad de poder elegir sin sentirme presionado, eso es maravilloso. Dice Ponte. hermano compadre, yo creo que también, este, bueno, en base a lo que, tocando este tema, ¿no? del 31 de diciembre, navidad y todo eso, ¿no? este, sí, yo creo que, pues sí, es un tema de que, la navidad y, no, nada más la navidad, hay muchas otras cosas dentro del año, cuyo, pues está muy, muy este, metido el tema comercial y todo eso, ¿verdad? pero yo creo que, que más bien, aquí, es responsabilidad en nosotros, o sea, porque, pues qué es lo que vas a hacer, ¿verdad? si, si vas a ser un estúpido borrego más, y hacer lo que todo mundo hace, o, o te vas a ser responsable, ¿no? yo creo que, como dice la oración de la serenidad, ¿no? este, a ver, la oración de la serenidad dice, este, yo, eh, quiero serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, o sea, yo no puedo cambiar, que, pues el mundo sea así, y que haya tanto, que, que se utilice tanto en el comercio, la mercadotecnia, y nos olvidemos del tema espiritual, o en lo que tú creas y todo, ¿verdad? pero lo que yo sí puedo cambiar es, son mis creencias, en mí, a ver, yo cómo quiero vivir esta Navidad, yo cómo quiero vivir este 31 de diciembre, ¿verdad? lo quiero realmente, vivir con mi familia, me la quiero pasar con mis amigos, me quiero quedar, solo en mi casa, viendo series de Netflix, y yo creo que cuando vas, vas teniendo esa autonomía, esa libertad, de ser quien tú quieres, y de hacer lo que quieras, sin necesidad de aprobación, yo creo que eso sí te va, este, ayudando a ser una persona más feliz, ¿no? pero creo que tiene más que ver con nosotros mismos, ¿verdad? y con el trabajo de uno mismo, porque, pues creo que es lo que podemos cambiar, nuestros pensamientos, nuestras creencias, porque pues imagínate cambiar todo el, todo el fucking sistema, pues se me hace como que bien, bien cabrón, ¿verdad? es importante aclarar, esa palabra de los mexicanos, cabrón, mejor que boludo, que pelotón, es importante aclarar, que cuando hablamos de borridos, huevón, huevón, es importante, es como boludo, pero mira que, mira que, déjame hacer un comentario, sobre, la persona que dijo, de las metas, lo que me produce ansiedad, es no haber podido cumplir mis metas, ese es otro cuento, que nos han vendido, nos ponen bajo presión, a cumplir las metas, yo aprendí una frase, hace muchísimos años, con mi amigo Juan Dyer, el escritor de, de tus zonas erróneas, y con él aprendí, cuenta lo que tienes, no lo que no tienes, entonces cuenta las metas que alcanzaste, dos o tres o una, y lo que a ti te provocó hacer, pero es que a veces, en los entornos socioculturales, comerciales, y esto nos colocan metas, por ejemplo, entras en el mercadeo multinivel, entonces, el reto es que tú seas millonario, este año, y comienzas en ese trote, de ser millonario, casi te da un infarto en eso, y yo siempre comento, vi a una señora, recibir un Mercedes Benz, de premio en su, en su, en su organización, pasó a recibir un Mercedes Benz, yo era el conferencista, en esa convención, y ella pasó a recibir, su Mercedes Benz, arrastrando los pies, porque le había dado, un derrame cerebral, en todo ese proceso, entonces, ¿para qué yo ganarme un Mercedes Benz, si voy a perder mi salud? Es que además, cambiarías el Mercedes Benz, por la salud que acabas de dejar, seguro. No, seguro que sí, pero es el sistema, entonces nosotros, acá estamos teniendo un reto, de confrontar el sistema, y decir lo que yo quiero realmente, lo que yo realmente quiero, y lo que me hace feliz, que no es ser millonario, si quiero ser millonario, y si puedes, chévere, pero no es algo vital, pues algo que te produce la felicidad, entonces eso, creo que es muy interesante, para reflexionar. Permítanme aclarar una cosa, cuando hablamos de seguir a los borregos, o no ser un borrego más, no hablamos de Lili Borrego, que está acá escuchando, y Lili Borrego va a decir, pero, ¿qué tienen con mi familia? Yo no quiero, yo no hice nada. No, no es contigo. No tiene nada que ver, con Lili Borrego, estamos haciendo el disclaimer acá, ¿ok? Yo quisiera hacer algunos apuntes, por aquí, tengo de cosas que han comentado, como dice Marcos, se presta para muchas cosas, en la conversación. Sí, abrimos la caja de Pandora acá, dale. de lo que dijo Franco ahora, que a veces pasa, muchas veces, y a todos nos pasa, que hay decisiones, que tenemos que tomar, pero que tenemos involucradas, otras personas, hay terceros en el medio, no estamos solos, estamos en una comunidad, estamos en una familia, estamos casados, tenemos hijos, tenemos familia, y también tenemos que velar, de alguna forma, por ese entorno, que haya cierta armonía, y hay una decisión, que finalmente la toma uno siempre, cuando dice, bueno, tú quieres ir a tal lugar, y yo no quiero ir a tal lugar, necesariamente, si hacemos lo que yo digo, va a ser algo en contra, de lo que tú quieres, y si hago lo que tú quieres, va a ser algo que a mí, no me va a agradar tanto, y hay una decisión previa, que yo siempre los cuento, así como en plan amigos, se lo cuento a personas más íntimas, pero aquí lo comento también, cuando yo me casé, recuerdo que una decisión, que tomamos previa al matrimonio, fue que íbamos a pasarlo genial, y si se cae la torta, entonces empezamos, si se nos cae la torta, genial lo vamos a pasar, y si se rompe el vestido, lo vamos a pasar feliz, y si todo sale mal, y si llegamos al momento, y no viene nadie, estamos solos, genial, si el fotógrafo, genial, si no hay vida, genial, o sea, todo puede pasar lo más horrible, que la decisión previa, a cualquier evento, va a ser, lo vamos a pasar genial, y si, bueno, ¿qué va a pasar, cuando tú quieras ir de vacaciones, a tal lugar, y yo a otro, y tengamos que decidir por una? Pues entonces, esa decisión previa, de que lo vamos a pasar genial, y vamos a hacer, ya está previamente tomada, de tal forma, que da lo mismo el resultado, porque la decisión, ya la tengo yo antes, ¿no? Entonces, vaya donde vaya, va a ser, puede ser un desafío, puede ser algo más, conforme a mi, a mi gusto, o no, pero finalmente, la decisión, la de que lo voy a pasar bien, la de que voy a hacer algo, que quiero hacer, porque la decisión, la tomé yo, de que la voy a pasar bien, pase lo que pase, pues entonces, hace que finalmente, te quedas como, de alguna forma, inmunizado a cualquier problema, inmunizado a cualquier dificultad, hoy día tuve un cliente, una persona, que me avisaron, oye, quiero hablar contigo, porque está furioso, esto me pasó hace menos de dos horas, y, y yo intenté, por todos los medios, de que no llegar, yo soy gerente, de una librería, una imprenta, de que no llegar a ti, o sea, de atajar el gol antes, pero no hay forma, quiero hablar con el gerente, quiero hablar con él, y qué hago, no, no, tranquilo, tranquilo, yo estaba hablando por teléfono, otro tema, y entonces, dije, bueno, ahora, lo que sea, da lo mismo, ¿no? Me va, porque además irá conmigo también, me va a subir y bajar, pero yo voy a estar, pero de lo más tranquilo, feliz, le voy a dar la mano, y todo lo que uno se imagina, y dice, y lo que espera, finalmente es lo que sucede, no tanto lo que tú quisieras, y haces mil afirmaciones, esto, 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 sino que, lo que tú en realidad esperas, y que va a suceder, es lo que va a ocurrir, y así tal cual, ¿no? Acabamos con un apretón de manos, genial, todo bien, y era todo un desastre, ¿no? Lo que habíamos hecho con él, era un fallo en nuestra empresa, digamos, bueno, ¿a qué me refiero esto? Que a veces, muchas veces, todo esto que nos puede ocurrir, que nos puede devastar, que nos puede hundir, siempre tenemos esa decisión final, esa decisión de Franco, que está aquí al lado, perdona que te lo diga, pero así, tan genial, de decir, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, y yo ahora voy a salir para adelante, ¿no? Oye, pero si te quedaste ciego, si perdiste una pierna, si no, ¿cuánto? Da lo mismo, o sea, pase lo que pase, mi decisión ya anterior, es que voy a salir adelante, entonces, eso realmente, es un genial, antídoto, de alguna forma, que te cura de cualquier cosa, porque eso, si lo vienes preparando de antes, ya tu mente, los sucesos externos, nada más que son esos, porque al final, miren, a fin de cuentas, el 28 de diciembre del año 2122, es decir, exactamente dentro de 100 años, del día de hoy, ninguno de nosotros, todos nosotros vamos a estar bajo tierra, ¿ya? Y eso nadie lo va a impedir, ¿no? Entonces, la decisión nuestra, el de ser ahora felices, esa sí es de nuestra decisión total. Bueno, eso es respecto a ese tema. Y otra cosita, nos mató todo, la puta madre. Perdóname, perdóname, que te interrumpí. No vamos a morir. Carmen va a decir algo. ¿Cómo? ¿Dentro de 100 años no voy a estar? No, no puede ser. Sí estará. Para mí es mentira. Para mí es mentira. Eso es muy malo. Es una bromita. Es que es... Por supuesto. Hoy y ahora. En otra dimensión. Hoy y ahora. Chévere. Pero mira... Me están diciendo por chat, yo entré acá a estar más tranquila y me están diciendo que me iba a morir, me están diciendo. Mira que hoy puse un post en mi Facebook que decía hay que evitar hacer drama por el fin de año. 31 de diciembre es igual que 31 de noviembre o de octubre o de enero de cualquiera. Es lo mismo. Solo que el sistema sociocultural comercial pues nos lo puso dramático. ¿No? Entonces es algo normal. El tiempo avanza. Hay que aprender a vivir en plenitud en el aquí y en el ahora. ¿Qué me voy a preocupar yo de mañana? Voy a vivir hoy aquí y ahora en este foro. Estoy feliz en este foro. Estoy disfrutando este foro. Voy a ser voy a ser un nerd un nerd muy malo. No es que el tiempo avanza sino que nosotros avanzamos a través del tiempo. De la dimensión del tiempo. Voy a seguir leyendo los mensajes. Dice Pompeya por cábala si no voy a lo de mi familia no voy a tener un buen año. Esa se la dejo después responder a Rosy. Rosy después dale unos cachetazos unos latigazos acá a Pompey. Tom dice en México el lenguaje popular lo podemos traducir a farolito de la calle oscuridad de tu casa y si es dar ese salto y si es dar ese salto. Si no sabés te enseño si no puedes te ayudo pero si no quieres nada puedo hacer por ti. Eso fue un mensaje que Tom respondía a lo que decía Jairo que vos podés meter el caballo abajo del agua y si el caballo no quiere tomar agua no va a tomar. a mí me gusta a mí me gusta mucho decir que yo no puedo despertar a alguien de la Matrix si la persona no quiere ser despertada que es uno de los mensajes que se dice en la película Matrix 4 la cual les recomiendo a la gente mucho mirarla a 1 luego mirarla a 2 la 3 también pero entre 1 y 4 mírenla pensando que están hablando de la sociedad en la que viven de la realidad que viven y no en una película fantasiosa y la van a ver de un modo distinto y en Matrix 4 dicen que no se puede despertar a una persona que no quiere ser despertada porque incluso la podés matar entonces vos tenés que tener la voluntad de cambiar la forma de pensar y de ver las cosas como dice Rosy por supuesto esto no es fácil esto es un proceso esto no es mágico y cualquier video como este o cualquier libro es una puerta de entrada es una puerta de entrada no es el evento no es ¿sabes qué? me voy a sentir bien mañana es una puerta de entrada necesitas un proceso terapéutico con un profesional o con grupos de ayuda mutua o ambos dice Lili Borrego me encanta ese tema yo no tomo medicamentos solo en casos extremos analizo mis emociones y digo ¿qué me pasa? Tom bueno dice que no fuimos del tema de depresión que ya lo leí el mensaje dice Lili ya pasé 3 días en cama y comprendí que era por la relación nada armoniosa con mi nuera o sea 3 días en cama y eso comprueba de que nuestras emociones se traducen en malestares emocionales me costó caro mi descuido emocional y ahora que vine de vacaciones y la veo uff cuánto trabajo tengo por hacer en mí misma si me siento en paz porque si me siento en paz porque ya no me desfalco por emoción regalar si regalo pero son detalles lindos bueno ahí quizás no sé si si el celu le jugó una mala pasada bueno te aviso que tu nuera está acá escuchando la charla y no está de acuerdo con lo que vos decís yo soy la nuera y ¿sabes qué? bueno Tom dice que cabrón es igual es igual que boludo y pelotudo depende totalmente del contexto por supuesto dice Lili Borrego dice que está perfecto que le encanta el feedback y que estuvo con vos franco en Pebex puede ser dice que los feedback estaban wow iPhone dice tema muy interesante y Lili de vuelta dice ya llegaré a me subiré a tribuna ahí la bueno no entendí muy bien que quiso escribir escriba a Durango ok ya llegaré a Durango y me subiré a tribuna bien bueno Marcos fíjate que ahorita que Jairo estaba terminando de hablar y que hablaba justamente de esto del drama y todo estas épocas para mí provocan mucho en la gente justo eso un proceso de drama que te lleva al victimismo y yo por lo pronto voy a hablar de México porque es a donde vivo y es la sociedad que conozco desde hace 47 años de vida que tengo pero sé que América Latina tiene este corte que es somos pueblos dramáticos nos encanta el show Rosy las mujeres te dejaron de escuchar y están pensando cómo hace para tener 47 años y estar así automáticamente no te están escuchando te están pidiendo nombres de alimentos ejercicios libros cremas quieren saber quieren saber todo no les importa nada de la depresión se puede unir Marcos y Rosy para enseñarnos la eterna juventud pues yo conozco a Marcos creo que hace unos 12 años y es idéntico estaba igual Rosy 47 años mirad todos los mensajes que cuente el truco tengo 47 años tengo 47 años entonces bueno a lo que voy es el drama el drama cotidiano que tenemos como inconsciente colectivo diría el maestro Carl Gustav Jung que además soy su fan número uno a donde quiera que esté en estos momentos entonces obviamente el inconsciente colectivo permea y entonces híjole todo es victimismo todo es drama es que donde voy a pasar la cena y es que si con la familia del marido de la esposa de bla 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 o sea toda esta retórica que tienes en el cerebro es demasiadamente cuando tú sobrepiensas las cosas te pones muy mal porque de verdad estás en este proceso donde quieres resolver situaciones que no tendrían que tener tanto conflicto como el que hacemos el curso de milagros yo soy maestra de un curso de milagros que es un libro el curso de milagros dice que del tamaño del drama es el ego y que si tu ego te está sobrepasando es porque no has tenido la capacidad de entender que quien debe de llevar la batuta eres tú y tu intuición y que vives así porque crees que no hay otra manera de vivir porque ni siquiera te has planteado la posibilidad de hacerlo así es de que hoy yo a lo que los invitaría es a dejar el drama a un lado yo a lo que les invitaría es si tengo que tomar una decisión la tomo punto va a tener una consecuencia claro por eso el curso de milagros también te dice el gran poder que tienes es el poder de elegir entonces por cada cosa que elija va a haber una consecuencia sí por supuesto que la va a haber pero yo puedo decidir cómo esta consecuencia puede afectarme o no entonces ese era el comentario porque ahorita me vino a la cabeza que justamente estas fechas sirven como el día de los enamorados el 14 de febrero en el caso de México el día de la madre se celebra el 10 de mayo y también México se vuelve un caos ese día porque hasta los que no vieron a su mamá en un año ese día corren a verla no la quieren ir a ver como dice un amigo no voy yo a ver a mi mamá va mi culpa lo dice en broma pero esa es la verdad o sea no voy yo va mi culpa porque hoy es 10 de mayo entonces ojo porque todo esto como decía también Jairo en un principio muchas veces es más comercial también lo comentó Franco que otra cosa así es así es el reto el reto que tenemos amo el drama amas el drama explica a ver no pues que si es cierto si es cierto lo que dice mi amiga Rosy si el drama está en todos lados pero pues bueno también este pues si es parte de nuestra cultura y también depende yo creo también de que seas consciente de de cuando está siendo dramático cuando no y y yo yo también hice mucho click con lo que ahorita decía Rosy de que hay que escuchar nuestra intuición escucharnos realmente nosotros mismos si este estoy siendo muy dramático si estoy haciendo realmente lo que yo quiero si me estoy haciendo la víctima o sea pero a veces también yo creo que un gran problema es ese que no me escucho realmente lo que yo quiero quién soy hacia dónde me dirijo sino que también estoy muy enfocado más bien a lo de afuera a lo que dicen los demás a lo que pasa este en la televisión en las redes sociales en lo que dicen lo que dicen lo que piensan los demás de mí y creo que tiene mucho mucho que ver con eso que que no nos escuchamos a nosotros que es lo que a mí me hace feliz otra vez esa parte porque yo creo que si si vamos al interior y nos enfocamos mucho y escuchamos mucho nuestra intuición y y escucho este lo que yo quiero realmente y lo que me hace feliz podemos lograr lograr este trazar ese camino hacer personas más felices oiga y hoy tenemos una gran ventaja que es haber descubierto la neuroplasticidad del cerebro para mí eso fue vital saber que hay una serie de interconexiones sinápticas en mi cerebro y que yo puedo crear autopistas neuronales que me transforman mi mi cerebro puede ser moldeado y yo puedo pensar diferente crear nuevos hábitos lo puedo hacer crear nuevas rutas y hacer las cosas de una manera totalmente diferente y eso lo deseo también porque tengo este cerebro maravilloso que tiene un enorme potencial y que si yo comienzo a trabajar en reprogramar en crear nuevas formas de pensar todos los que estamos acá expuestos a esta conversación estamos recibiendo ese impacto en nuestro cerebro nos dice deja el drama entonces si yo quiero eso arranca lo que decía Marcos ahora esta es una puerta no es mágico que asistes a este a este foro y ya mañana no vas a experimentar el drama comienza el trabajo y es muy factible que tú decidas que este 31 de diciembre va a ser algo diferente para tu vida vas a abandonar el drama vas a abandonar el caos la ansiedad la depresión y vas a tomarlo chévere suave si vas a la casa de la familia pues una fiesta chévere te vas a divertir una cena te vas a divertir si no pudiste ir no pasó nada si te quedaste solo no pasó nada o sea todo es parte de de la de la vida así que vamos a disfrutarla para los que están escuchando fíjense que Jairo con el poder de la mente fíjense que está modificando su cabeza miren así sí sí fíjense como es la energía de Jairo es la energía que hace ¿no? así que ese es el aura la neuroplasticidad de Jairo nada en serio lo que dice Jairo es verdad eso es neurociencia o sea gente que estudia el cerebro y te explica cómo funciona y de verdad que es así es como un músculo bueno si por el pongo a hablar empiezan a agujerear acá al lado en esto uno de los que mejor a mí a mi juicio de lo que he leído al menos y reciente Joe Dispensa que él habla incluso de este tema de la salud otro que le dijeron que no iba a caminar que se iba a morir que se va ahí lo tenés en efecto y lo bueno de él a mí me gusta ¿por qué? porque él no solamente habla de un tema científico sino que va con casos concretos y con números que eso me encanta cuando tú lo puedes demostrar con un grupo de personas aquí hay 100 personas que hicieron A y 100 personas que hicieron B que no están preseleccionadas y la diferencia es brutal cuando te das cuenta una persona que ha sido sugestionada por sí mismo quizás con el tema este del placebo que él habla de cómo el cuerpo es capaz de provocar los cambios que necesita el cuerpo para esa sanación por ejemplo y que todo eso se produce y eso es real y además está comprobado es decir está comprobado con personas reales de carne y hueso que no están predeterminadas por una por una que tú vas a hacer del grupo A ni del grupo B nada sino que están totalmente vírgenes en ese aspecto y llegan simplemente a ver qué es lo que pasa cuando tú produces de una forma artificial un cambio o cómo lo produces de una forma natural y ahí se ve ese cambio esos hechos tan reales que se pueden ver por eso una de las cosas que recién comentaba Jairo de que uno realmente tiene esos caminos neuronales están todavía muy capaces de moverse y en la medida en que uno también es capaz de interiorizar esto de creérselo y de verlo es cuando también uno empieza a ver los resultados más rápidos pero en cosas muy simples en cosas como quemarse una mano que uno dice sí pero eso es totalmente físico eso ya no es neuronal bueno pues pruebas con la mano derecha y la mano izquierda o en ambos casos se producen efectos distintos si tú produces si tú realizas acciones distintas el fenómeno del agua que además que se probó se probó con el agua se probó con el arroz lo probaron no es que estamos hablando fantasías así es y que claro después de eso resulta que el fenómeno de la salud se da y en muchos casos por eso se dice milagro cuando no se espera no se espera un resultado y ese resultado se da pero tiene una lógica así que acá volvemos Fer a lo mismo a que si no te lo dice el médico no existe si no te lo ponen en televisión no existe o sea yo yo he hablado con personas que digo mirá mirá fulano se curó diabetes aquel se curó sida yo conozco personalmente gente que se curó de sida yo 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 no me lo contaron no lo leí en un foro está bien también veo en foro un conejo que tiene un cáncer así un agujero y a las tres semanas no lo tiene el cáncer oh el cáncer mágico ay si no habrá sido trucada la foto no quieren entender si no está en televisión no existe es algo que vos decís que fuerte que es la programación y cuando vos le preguntás a una persona te hago una pregunta vos sos capaz de cambiar tu forma de pensar sí por supuesto por supuesto pero si no te lo dice lo que te dice la caja es oh dios dios todopoderoso dime que debo pensar es algo muy 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 fuerte prueba de esto está bueno no voy a nombrar cosas para no generar controversia para todos los que están presentes a mi me gustaría compartirles una duda recién Fernando dijo que eso se probó en personas de carne y hueso Fernando ¿con qué personas te juntás vos? te juntás con personas que no son de carne y hueso boludo ¿con qué tipo de gente te juntás Fernando? es un chabón de cartón son personas con nombre y apellido que a veces es lo que cuando cuando se tiran cifras a mi me gusta hay unos estudios muy buenos donde hay personas con nombre y apellido y que de alguna forma las puedes contactar ¿no? y ahí son encantadores esos tipos totalmente cuando a veces tiran en mercadotecnia se da mucho que tiran cifras ¿no? o tiran testimonios de personas ¿no? y más de tantas personas pero eso ya a mi me gusta hablar con la persona en concreto ¿no? y cuando me ofrecen algo puedo llamar a uno de tus clientes y preguntarle exactamente a ver si es cierto lo que tú me dices entonces hay uno cuando recién como empieza a tomar confianza ¿no? para que no se vea como marketing ¿no? como marketing el mismo que tienen en otras farmacias o quien sea que es ese marketing fácil ¿no? pero cuando a ti te lo dice alguien que de verdad estaba digamos en una situación real pues ahí impacta muchísimo más siempre ahora esto que dice Frank vamos a cruzar algunos conceptos lo que acaba de decir Fer para los que están atentos y están presentes aquí 34 personas gracias por estar lo que dice Jairo neuroplasticidad del cerebro podemos aprender y podemos cambiar lo que dijo Rosy sí, podemos cambiar pero también es difícil lo que dije yo no vas a cambiar de la noche a la mañana es un proceso es una terapia es un grupo es un profesional acá tenés profesionales para elegir acá o en cualquier lado nadie te está vendiendo nada andá al psicólogo no tengo plata no tengo dinero andá al psicólogo gratuito de la esquina no lo sé pero buscá formas de entrar en un proceso terapéutico grupos de ayuda mutua que son gratuitos y que son maravillosos bien crucemos todo eso crucemos todo eso porque estamos hablando es como de lo que estuvimos hablando en cierta ocasión Marcos Marcos y yo tenemos un podcast que se llama Hábitos Indestructibles y en un par de episodios estuvimos hablando Marcos te acuerdas de los sesgos cognitivos ¿no? sí uno los sesgos me acuerdo muy bien que precisamente era de esto hablas de un tema que no conoces y automáticamente te cierras no pues es que yo ahí como que no y te cierras a la perdura el sesgo de confirmación el sesgo de confirmación ¿no? y había otro sesgo también que me gustó mucho de los que hablamos que decía es que también por ejemplo cuando estás buscando información en Google o así ¿no? y si tú vas a encontrar información de acuerdo a lo que buscas ¿verdad? si tú buscas esta información de acuerdo a que pues el no sé la selección argentina es la más mal maleta del mundo encontrás mil millones información de esa pero si buscas la selección argentina es la mejor del mundo mil millones como así con todo un montón de información de eso ¿no? porque es de acuerdo a lo que buscas ¿no? ese frán es el sesgo de confirmación el que acabas de nombrar y el otro que habíamos nombrado nosotros tenemos en un episodio nombramos creo que los 20 o 40 más comunes el otro sesgo es el sesgo de autoridad no creer en mí y ir a preguntarle a alguien con autoridad comillas 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 ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que pensar? ¿cómo me tengo que curar? etcétera 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 ¿no? y acá por eso yo quería relacionar todo lo que dijo Jairo neuroplasticidad lo que dijo lo que dijo Fer lo que dijo Rosy y me gustaría decir esto ¿no? me gustaría decir estamos siguiendo tradiciones que no queremos seguir en estas fechas estamos yendo a reuniones que no queremos en las que no queremos estar estamos visitando personas que no queremos ver entonces ¿cómo hacemos? yo voy simplemente a compartirles lo siguiente procesos mentales la base de mi autoestima procesos mentales pensar entender aprender elegir y decidir pienso dijo Rosy hoy si estoy todo el día pensando pendejadas no lo dijo con ese término científico lo dijo con otro ¿cómo me voy a sentir? ¿cómo me voy a sentir si yo pienso que si no voy a tal reunión soy una mala persona? desde el principio desde el principio estoy partiendo de un punto incorrecto estoy haciendo la pregunta incorrecta y voy a llegar y voy a llegar a la respuesta incorrecta pensar aprender entender perdón entender entiendo tanto entender como aprender estoy dispuesto a aprender estoy dispuesto a cambiar la forma en la que pienso de verdad de corazón estoy dispuesto como dice dice Fran a buscar información yo lo hice y es muy difícil esto que estoy diciendo a estar seguro que el mate es maravilloso esto que estoy para los que no están viendo la cámara el mate argentino es maravilloso estar seguro de una premisa y buscar información que contradiga y ataque esa premisa es muy difícil hacer eso pero es lo único que nos saca a nosotros de ser unos burros de seguir así lo que nos dicen entender aprender si no entiendo vuelvo a leer si no entiendo pregunto yo hay veces que miro un video tres o cuatro veces ¿por qué? porque no lo entendiste a veces que no lo entiendo hay veces que me distraigo y hay veces que quiero sacar hasta la última idea y lo miro tres o cuatro veces no estoy apurado nadie me corre no pasa nada pensar entender aprender elegir ¿qué elijo para mi vida? dijo el otro día Rosy en la reunión anterior dijo ¿por qué? ¿por qué vas a una reunión a darte a como dijiste Rosy a tirarte miradas miradas para atacar al otro el otro que también te tira miradas fatales miradas miradas así mirándose ¿qué me miras? ¿no? ¿para qué? ¿para qué hacemos eso? elijo decido pensar entender aprender elegir decidir luego de que elijo tengo los ovarios las pelotas para decidir para pasar de la elección a la decisión acción y ahí entra Franco hábitos tengo las bolas para decir esta es mi decisión cuando yo conjugo mis procesos mentales pensar entender aprender elegir y decidir yo puedo aprender a confiar y escuchen esto por Dios confiar en mis propios procesos mentales confiar en lo que mi mente produce y no necesitar andar ahí preguntando eso quiere decir que yo no le voy a preguntar a Carmen Carmen ¿qué te parece esto que hice? de hecho hoy lo hice hoy lo hice creo que ayer también Carmen mira hice esto ¿te parece bien? ¿te parece mal? ¿la cagué? ¿no la cagué? pregunto pero eso no quiere decir que yo hago sí o sí lo que me dice Carmen o sí o sí lo que me dice el señor Bukai o lo que me dice Jordan Peterson o lo que me dice Krishnamurti no si vas a creer todo lo que lees entonces es mejor que no leas proverbios japonés aprende a discernir y dijo recién Frank creo Fer si vas a tomar una decisión una decisión distinta tenemos opciones por Dios tenemos opciones dice el programa de Alanon de Koda de AA de todos los grupos de 12 pasos tenemos opciones no tenemos por qué elegir casa de mamá o casa de papá casa de novio o casa de novia o casa de hermano no agarrá la maleta y andate a no sé a viajar no sé busca opciones pasala sola mirando una serie busca tu serenidad tu serenidad tiene que ser la brújula tiene que ser el faro tiene que ser lo principal una vez que vos encontrás tu serenidad vas a encontrar paz no va a importar nada más y acá abro debate acá abro debate qué nos pasa qué nos pasa que cuando pensamos en nosotros automáticamente pensamos voy a ser egoísta si yo no quiero pasar con la familia paso solo ah qué egoísta por qué me viene a la mente la idea de que soy egoísta de que soy una mala persona de que no debería hacer eso lo que dijo Rosy va mi culpa a visitar a mamá en 364 días ni pelota ah pero el día de madre Instagram foto con mamá qué mierda es eso qué mierda es eso parecemos todos unos borregos actuando hay que hacer esto no hay que hacerlo que te digan que haya que hacerlo no quiere decir que hay que hacerlo entonces qué nos pasa qué nos pasa con la culpa por qué no confiamos en nuestro criterio por qué estamos todo el tiempo buscando que nos digan qué hacer por qué nos cuesta tanto salir del camino de las ovejitas Rosy que abriste el mic desde mi percepción Marcos porque resulta que así estamos educados esto ya viene de generaciones atrás para mí esto ha sido justamente el no poner en duda nada mi maestro Enrique Corvera cuenta una historia de una clienta que se los voy a contar muy brevemente porque tiene que ver con esta época mi maestro Enrique Corvera es el creador de la bioneuroemoción eres español y él dice que llega una paciente a consulta y entonces platicando con ella le dice fíjate que esto de las creencias de verdad me voló la cabeza el día que vi una de tus conferencias le dice porque mi madre acostumbraba a partir el pavo ¿no? o sea le quitaba como una parte de adelante y otra parte de atrás para meterla ¿no? y yo siempre pensé que puse una receta de la abuela o algo por el estilo ¿no? y ahí cortaba el pavo ¿no? nadie preguntaba nada sino que la nieta un día le dice a la abuela oye abuela ¿por qué siempre han cortado más el pavo de un lado que del otro ¿no? y este ¿cómo se llama? es parte de la receta ¿o qué? y entonces la abuela se ríe en la mesa y le dice no mija tu mamá es una pendeja porque yo lo cortaba así porque tenía yo una pavera mucho más chica y no me cabía pero como tu madre nunca me ha preguntado yo siempre veo que la corta igual y esto es justamente de lo que estamos hablando nadie pregunta no se vayan a ofender si pregunto ¿por qué están haciendo esto? ¿por qué hacen aquello? porque eso es como cuestionar lo que se ha hecho por años entonces creo yo que parte de lo que tenemos que hacer es empezar a ver si realmente esta creencia me está sirviendo de algo en la vida aunque tenga 25 generaciones en mi familia porque creo que a partir de ahí es de donde nace esto que estás diciendo es educación entonces viene la culpabilidad porque en la familia hacen esto y si yo me voy con mis amigos a la playa van a decir ay qué barbaridad yo a eso en psicología le llamo proyección o sea los que dicen ay qué barbaridad que la prima Rossi se fue a la playa qué mala qué egoísta es porque quisieran hacer lo mismo pero no tienen los para hacerlo los puntos suspensivos envidia decilo 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 los huevos vamos no tienen los billetes no tienen los billetes por eso también sí bueno dice vamos dice Tom creo que va más allá de una tradición que es un asunto de tradición de creencias que las hemos aceptado simplemente porque las dijo x o y persona que le damos esa autoridad entonces si esa persona o ese libro dice voy a ser un poquito atrevido si el libro dice el libro dice que Dios sacó a Eva de la costilla de Adán entonces todo el mundo lo cree y yo lo analicé y dije esto es ilógico jamás no está construido así jamás un hombre ha dado a luz a otra persona eso lo hacen las mujeres entonces para mí primero fue Eva que produjo Adán si acaso no sé pero no me funciona a mí que del hombre eso es una historia machista que vino a enseñarnos que la mujer tiene que estar debajo del hombre porque la sacó de la costilla pero yo no me atrevo a cuestionar eso porque me pueden escomulgar de la iglesia y entonces para yo no sentirme escomulgado o hereje o allá en la inquisición pues te quemaban vivo si tú te atrevías a cuestionar el libro entonces hay que cuestionar el libro no permito que las mujeres hablen en la congregación si tienen algo que preguntar que se lo pregunten al marido en la casa y he venido conociendo mujeres que le arrancan esa hoja a la biblia esta no es mía yo voy a preguntar y si no puedo preguntar me voy de esta congregación o de este grupo si yo no puedo hacer una opinión diferente y tengo que aceptar la que ustedes digan entonces yo no voy a participar en este en este grupo quiero tener la autonomía uno de los grandes regalos del ser la autonomía yo puedo pensar por mí mismo analizar y llegar a una conclusión de lo que puedo o no puedo hacer y si yo me autorizo y descubro que yo puedo hacer eso pues lo voy a hacer entonces el joven el adolescente se masturba porque descubrió bañándose que era algo sabroso y se quedó ahí pegado y se masturbo y le pareció rico pero la tradición o la te dice que eso es un pecado entonces el muchacho luego se siente culpable un pecador terrible y comienza a odiar su sexo y después viene todo el desastre que hemos experimentado la insatisfacción sexual y todo este desastre por una normatividad que no te permite hacer las cosas naturalmente que no te permite educar entender aprender que eso lo puedes hacer de una manera correcta puedes tener relaciones sexuales y evitar un embarazo prematuro puedes reunirte con tus amigos pero necesitamos educación para orientar nuestra mente de una manera más acertada y eliminar la culpabilidad que lleva al suicidio a la angustia a la depresión a la ansiedad y cuando yo aprendo a aceptarme tal como soy a quererme y a dejar de culparme a creer que todo lo que hago es un pecado o es una ofensa para X o Y persona y sobre todo en nuestra relación con el creador que se nos han enseñado que él pues nos anda castigando por todo y nos crearon esa idea y ahí viene la enorme culpabilidad que tú estás mencionando querido Marco voy a leer unos comentarios los que están presentes todavía si me olvidé de decir esto lo voy a decir ahora si quieren si quieren es una opción no pasa nada si quieren y pueden activen la cámara porque está bueno también para nosotros ver sus caritas y ver como nos juzgan no mentira hijo de put mira lo que dijo no está bueno si quieren no pasa nada si se sienten incómodos lo que sea pero está bueno por ejemplo si yo digo una pelotudez si ustedes se ríen a nosotros no nos gusta eso obviamente si no quieren o no pueden no pasa nada Lili dice cuando optamos los que sí que los que tienen la cámara prendida dicen que van a pasar mejor el 31 en paz es una creencia japonesa cuando optamos por nuestra cuando optamos por nuestra serenidad o nuestra paz se ve egoísta porque fuimos educados y adoctrinados yo diría más adoctrinados que educados de forma que las fiestas son para pasar en familia a pesar de todo a pesar de todo sin tener en cuenta si estás cómodo o a gusto en ese entorno dice Ceci no elegir a la familia o a mi pareja y su familia es una decisión que a veces ellos no pueden entender por un lado se preocupan y hasta creo piensan que no elegirlos está mal qué lástima por ellos dice Caro saludos a todos escuchándolos aquí a todos dice Tom así nos explicaron en el libro sagrado pero no está escrito así para entenderlo de esta manera dice Caro mi situación está fuera de lo común vendo droga en un colegio no mentira mi situación está fuera de lo común desde hace más de 27 años vivo fuera del contorno familiar mi proceso tiene ventajas no tengo que convivir con quien no quiero y hacer lo que otros quieren vivo sola con mis hijos pero ahora ellos ven o sienten que sus compañeros le cuestionan porque no están con la familia claro los niños cuestionando porque aprenden de los padres los padres ahí neuróticos dramáticos cómo lo vas a pasar en familia en México es una costumbre estar como muéganos para quienes no saben lo que son muéganos pegaditos uno pegado al lado del otro y si uno se corre el otro se corre y si uno se rompe el otro se rompe en México es una costumbre estar como muéganos aunque no se soporten acá también yo cambié lo que sí quería estoy como quiero y soy responsable de mi vida no tengo que quedar bien con nadie bien aplausos para Caro no tengo que quedar bien con nadie bueno gracias a los que prendieron las cámaras les vemos las caritas los peinados vos estás despeinada Beatriz peinate bien porque está saliendo bueno qué sigue chicos algo más que tenemos acá tenemos tantas cosas Dios Ferre hace rato que estás así que tenés acá algo que decir te veo libera al monstruo hay un detalle hay un detalle que yo la verdad es que no me centraría tanto o sea está bien pero para discrepar un poco y tener así un poco que no estamos todos de acuerdo y aquí somos todos no también hay puntos de diferencia por supuesto yo no me centraría mucho o incluso nada en todo aquello que nos adoctrinaron nos impulsaron nosotros somos las pobres víctimas de todo el pasado de las personas que nos educaron mal y que tampoco me iría a ese lado que tampoco yo sé que no es así pero que también en ese aspecto hay que saber cómo dejar atrás y dejar atrás bien es dejarlo atrás ¿no? que la educación que tuvimos que lo que nos dijeron que lo que no y todo eso pues nosotros finalmente somos unas personas que tenemos que intentar escapar de eso malvado que está atrás sino también saber digamos agradecer simplemente ya a todas las personas que con mira incluso con lo que decían de los farmacéuticos y demás que hay libros incluso hablando de eso bueno habrá farmacéuticos y yo estoy seguro de ello que posiblemente están buscando realmente cuál es esa cuál es esa opción para poder sanar cuál es el principio químico están centrados en eso y no más que eso y bueno las personas que trabajan en ello pues qué bueno que estén ahí pero yo por mi parte ¿no? como mi libre decisión pues confío más quizás en otra alternativa mucho mejor y que me parece mejor no solamente por transgresora digamos de lo normal sino además porque efectivamente tengo pruebas para que me lo demuestren y ya está ¿no? y saltar de eso y escapar lo más pronto de esa especie de tampoco de dejar como dejar atrás ese pasado eso que nos enseñaron eso que nos contaron eso que nos impusieron de alguna forma sino que dejar atrás ese discurso de alguna forma sino que más bien siempre mirar hacia adelante ¿no? y y ver lo que uno decide y lo que uno quiere y ya ¿no? y bueno sí está bien un poco eso pero ya dejarlo ahí de lado para que de alguna forma también liberarnos de ese pasado ¿no? eso sí a mí me parece totalmente legítimo lo que estás diciendo me parece fabuloso porque por lo menos yo siento yo yo Marcos a título personal yo siento que se adoctrina a niños adolescentes incluso en la universidad vas a la universidad te dicen y no y no juzguéis lo que dice ¿no? me parece que se enseña se enseña mucho más qué pensar qué a pensar pero aclarado eso sí comparto 100% de hecho en un video de YouTube de mi canal pueden ir a verlo en Autoestima Ninja el canal es Autoestima Ninja en YouTube en un video me atacaron mal mal porque yo cuando hablo de el psicópata claro yo le saqué la 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 carta de victimismo a la persona yo digo ok el psicópata es así es así es un hijo de puta es todo lo que vos quieras viste que entrás a un video de psicopatía y te dice sí porque son así son depredadores emocionales son hijos de puta merecen lo peor que hay que quemarlos joya todo lo que vos quieras pero el tema es que todo eso no te lleva a una mejor vida la única forma es soltar el victimismo trascender el dolor perdonar entendiendo lo que significa perdón trascender y hacerte responsable entendiendo lo que significa responsabilidad emocional de tu propia vida me quisieron casi me matan te juro por Dios los primeros comentarios me empezaron a asesinar no porque vos no sabés lo que es ser víctima de después ya algunos empezaron a entrar y empezaron a entender mirando el video porque a veces que comentan 5 segundos 10 segundos miran el video y ya te comentan sin ni siquiera entender lo que quisiste decir bueno después después se calmaron pero al principio casi porque el tema es que la víctima no nos lleva a ningún lado dale Fran adelante compadre que tiene bueno yo estoy yo estoy escuchando de lo que han comentado Jairo Fer Rosy tú también Marcos las creencias y cómo influyen y todo eso si creo que también cuando te empiezas a ser responsable de tus acciones de tu vida y todo empieza también un tema que yo considero importante que es el tema de la autoconfianza porque cuando empiezas a confiar en ti mismo a creer en ti mismo también vas haciendo un lado como que la necesidad de aprobación vas creyendo más en ti vas escuchándote más a ti también vas confiando en tus acciones en tus principios en tus valores entonces yo creo que también ese es un tema importante por lo menos en mi experiencia personal a medida de que he elevado mi autoestima y mi autoconfianza también mi necesidad de aprobación y de quedar bien con todos y el hacer lo que lo que todos los borregos dicen pues como que ha disminuido no digo que ya 100% y ya super franco y ya ya lo tengo todo la verdad es que pues no siempre es un proceso de mejora continua pero si si se fijan la gente la gente que que más autoestima baja tiene menos confianza y misma como que siempre está preguntando y y muy dudosa y con muchos sentimientos de culpa y siempre está así como que pidiendo permiso para todo y disculpándose disculpándose por todo y es muy fácil como que de influir por los demás por las demás personas y de que las personas lo jalen y hagan lo que quieran con ellos o sea también creo que que es parte de eso de de creer en ti de confiar en ti de elevar tu autoestima y y pues claro que eso no se da no se da de un día para otro tienes que trabajar mucho en ti seguir un proceso terapéutico romper creencias limitantes empezar a tener logros victorias este y no me refiero al éxito que que la mayor la gente piensa sino que en tu interior no o sea que vayas sintiéndote mejor contigo mismo el amor propio cuando todo eso empieza a crecer yo creo que lo demás empieza a disminuir eso es lo que yo quería compartir dice Nili Borreo que te pasa con los borreos es que es quien sabe como que es una fijación contra la lana las cosas peludas sin embargo me me resuena lo que dijo Fernando Jairo Jairo dame un segundo los que estén presentes si quieren hacer preguntas usen el chat así hablamos 10 minutos 15 minutos más y cortamos si tienen preguntas o comentarios o lo que sea así ya vamos cerrando estos últimos 10 minutitos gracias adelante Jairo digo yo con relación a lo que dijo Fer sobre el confrontar o el o el sistema ¿no? que es un reto tremendo porque cuando uno entra en este proceso ¿sí? tiene que tomar decisiones de si sigo en esta ruta si sigo con con este nivel de educación o con este grupo ¿no? eclesiástico que que todos los 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 domingos y los días que me reúno con ellos me enseñan lo mismo y yo tratando de cambiar y el la autoridad acá y el inconsciente recibiendo ese mensaje y otra vez todo el trabajo que estaba haciendo con Rosy se va al traste porque la autoridad gana ¿no? todo eso que yo recuerdo que hay personas que les han ordenado en sus comunidades no regresar a conversar conmigo porque esa persona te está sacando del adoctrinamiento ¿ves? entonces tenemos que hacer un equilibrio y y atrevernos los que estamos en estos procesos que muchos de los que están acá hoy escuchándonos seguramente ya han entrado también en el proceso de transformación ¿sí? entonces comenzamos a a cuestionar al profesor en la universidad a al gerente al líder al sacerdote al pastor al rabino al brujo al médico y a a pensar independientemente con todo lo que estoy recibiendo y a crear un sistema autónomo de pensamiento que me lleve a la felicidad a vivir en en plenitud o en serenidad como nos dijo Marco eso fue un faltado de agua fría eso fue un faltado de agua fría porque hoy hablamos de lo que es el consumismo lo que indica el calendario pero esto no es de hoy esto creo que viene desde siempre cuando queremos ayudar a la gente a que se ayude esa es la la verdad la verdadera palabra siempre va a estar el sistema intentando no permitirnos fíjense de acuerdo a lo que nos dice la literatura lo que le pasó a Sócrates que por intentar ayudar a los jóvenes a pensar por sí mismos bueno ha tenido que tomar cicuta eso también te está pasando a ti o a cualquiera de nosotros que tratamos de ayudar en principio pueden decir vas allá y te están lavando la mente porque al que no le conviene que alguien modifique porque no es cambiar sino que modifique su manera de pensar pareciera que le están lavando el cerebro y el comodismo de la persona ya que no es fácil modificar actitudes y todo eso hace que esta persona ¿qué hago? si es mi marido el que me está diciendo esto si es mi marido el que me está manteniendo no voy a estar peleando con él y bueno dejo aquello y sigo pegada a a lo que diga a yo en cierta forma tengo que agradecer lo que mis padres no me dieron porque cada cosa que preguntaba de chica fui muy cuestionadora cada cosa que me preguntaban de chica me decían cuando seas grande vas a aprender cuando seas grande vas a aprender y ahí quedaba entonces eso a mí me hizo más adelante ya que éramos tan pobres que ni siquiera libros había en la casa a poder escudriñar a poder buscar y a poder buscarme estuve mucho tiempo de mi vida tratando de encontrarme pero eso lo hice yo porque yo quise encontrarme porque yo quise salir de esa vida supuesta vida que me hacían querían hacer vivir y por eso pude salirme de todos esos conceptos porque preguntaba ¿por qué en la Navidad tal cosa? lo más simple en un chico ¿por qué Papá Noel le trajo regalos al nene de al lado y a mí no? ¿por qué? una pregunta simple que jamás recibieron respuesta tuve que encontrarlas tuve que madurar para encontrarlas no digo solo eso sino muchas otras cosas pero también después pude pensar si ellos quisieron criarme en una tradición porque ellos también fueron criados de esa manera y quizás tuvieron menos opciones de modificarlas que yo en el presente entonces en cierta forma al poner intentar poner todo en positivo no estoy echando la culpa a nadie sino tomando mi responsabilidad ¿qué quiero ser? quiero ser feliz quiero vivir y es lo que intento es lo que estoy logrando gracias feliz año nuevo para todos la verdad tiene re clara lagunilla preguntas los que están en youtube si tienen alguna pregunta porfi escríbanla en el chat los que están presentes si tienen alguna pregunta la escriben en el chat algún tema más para ir redondeando nuestra reunión del 2022 los esperamos en el 2023 les sugiero suscribirse al canal de autoestima ninja en youtube para ver la transmisión el año que viene así no se olvidan así no se olvidan y estamos aquí reunidos charlando con los compañeros Jairinho adelante a ver a ver ahí Jairinho abrí el micrófono verá que sos host así que tendrías que poder desmutearte solito ah gracias avianchi yo yo quisiera hacer una invitación a todos los los participantes no que nos daría un paso adelante y es a descubrir el enorme campo de todas las posibilidades que reside dentro de cada uno de nosotros y una de esas posibilidades es el poder de elegir y el poder de decidir que se ilumine en tu cerebro ese poder que tienes y que comiences a usarlo a en adelante puedas decidir lo mejor para tu vida el camino de de crecimiento de posibilidades de felicidad de serenidad de plenitud de vida en lugar de de limitarme a acomodarme a lo que venga voy a crear mi propio destino y hacer mi camino de felicidad gracias Jairo alguien más lo que sea ya sea que quieran ir redondeando o quieran agregar algo de lo dicho porque lamentablemente lo tenemos que cerrar porque si no podemos estar tranquilamente tres horas pero ya vamos a hacer otro quizás quizás no tengamos que esperar un año quizás podamos hacerlo antes bienvenido sea yo nada más pues decirles que me llevo mucho de esta reunión con todos ustedes de todas sus aportaciones y pues bueno creo que a medida a mí me gusta mucho una frase de Víctor Franco el escritor del libro En Busca de Sentido El Hombre en Busca de Sentido que dice la frase dice más o menos así escúchenla al hombre se le puede arrebatar todo excepto la última de las libertades humanas su habilidad para elegir la actitud con la cual afrontar cualquier situación en la vida creo que a medida de que nosotros vayamos buscando desarrollar esa actitud de poder de que vayamos buscando ese libre albedrío esa última libertad humana y de realmente cuestionarme escucharme mi intuición qué quiero yo qué es lo que me hace feliz a mí no no a mis amigos a mis papás a mis hermanos a mis claro que todo eso es importante pero a mí el ser más importante para mí debo ser yo a mí a mí qué me hace feliz y yo qué quiero creo que a medida que vamos prestando atención las cosas van a cambiar porque si yo soy una persona más feliz también voy a poder dar a otras personas y ayudarlas pero no puedo dar lo que no tengo entonces sería eso invitarlos la próxima semanita voy a dar una charla que se llama cinco pasos y cinco técnicas para empezar a crear hábitos positivos aquí y ahora mis amigos es por Zoom una reunión ahí gratuita y todo para que empiecen con nuevos hábitos en 2023 está la información de todos está abajo chicos tanto de Rosy de Jairo de Fer de Frank está todo abajo así que si quieren contactar con Frank para el evento de los cinco pasos para repetilo cinco pasos y cinco técnicas para empezar a crear hábitos positivos aquí y ahora chico son cinco pasos y cinco técnicas para empezar los hábitos eso si quieren escuchar si quieren escuchar nuestro podcast con Frank estamos en todas las redes como hábitos indestructibles Jairo también tiene la info abajo Fer también Rosy también y ahora en una horita estamos en el canal de Rosy Corral oficial haciendo un cafecito vamos a estar algunos de nosotros también así que nos pueden seguir escuchando ahí si no tienen nada más importante que hacer en sus vidas que escucharnos a nosotros lo pueden hacer pueden venir y son bienvenidos quiero compartirles una cosita y los dejo hablar al resto para que cierren quiero compartir una lectura que que leí ayer porque yo sé ahora a ver dentro del grupo de los grupos de 12 pasos hay muchos grupos alcohólicos anónimos Alanon que es para familiares de alcohólicos codependientes anónimos neuróticos anónimos adictos al sexo y al amor comedores compulsivos anónimos adictos al trabajo etcétera etcétera yo pertenezco a Alanon a Koda y a Aka y tenemos servicios no se cobra para estar en los grupos son gratuitos si quieren mejorar su forma de vivir busquen un grupo no importa cuál busquen escuchen aprendan tengan siempre el corazón y la mente abierta yo ayudo todos tenemos que hacer un servicio dentro del grupo en este caso yo estoy haciendo el de Alanon el Instagram de Alanon Argentina y como ahora me voy a ir de viaje empecé a adelantar algunos porque todos los días hago un flyer para subir a Instagram pero como voy a estar de viaje entonces adelanté algunos y ayer justamente leí el del 31 de diciembre hoy es 28 de diciembre leí el del 31 de diciembre para hacer el flyer y se los voy a se los voy a leer el 31 de diciembre dice este es el día en que termina otro año es una buena ocasión para una tranquila y honrada mirada a mi progreso personal ha sido un buen año mejor que los anteriores me ha conducido la guía diaria del programa decimos programa puede ser grupo puede ser terapeuta puede ser alguna doctrina espiritual puede ser reiki me he dejado guiar por eso si tengo remordimientos por errores u omisiones los desecharé en el nuevo año que está frente a mí no hay tiempo para fútiles remordimientos remordimientos que no tienen sentido tener viviré un día a la vez haciendo cada uno mejor que el anterior a medida que crezco en confianza y en fe rocifer pues yo agradecerte marcos agradecerle a todas las personas que han permanecido aquí escuchándonos y yo para cerrar les diría miren yo cuando alguien me pregunta qué brújula tengo para saber si la decisión que tomé es la correcta por decirlo de algún modo que finalmente tenemos que aceptar que vivimos en la incertidumbre y en la impermanencia dirían los budistas pero bueno me da paz interior a veces las decisiones han sido muy difíciles me han producido dolor pero no lo trato de no llevarlo al sufrimiento sino únicamente de vivir mi dolor pero dentro de ese dolor tengo una paz interior terrible así es de que hoy decide desde esto desde cuidar tu paz interior desde cuidarte tú desde cuidarte a ti sabes eso es lo más egoísta que te van a decir que puedas hacer pero si tú estás bien seguro tu entorno va a estar bien solo no me creas compruébalo muchas gracias a todos a Marcos por la invitación y a todos por estar aquí gracias y pues ya les dijo Marcos al ratito tenemos el primer aniversario de terapias de café charlas con Rosy Corral en mi canal de YouTube ahí los esperamos en YouTube a quien quiera gracias Ferchu bueno muchas gracias muchas gracias la gratitud es como lo más genial porque te hace recibir más de lo que agradeces así que el 31 de diciembre en realidad todos los días del año pero son buenos días para agradecer pensar mirar hacia atrás para agradecer adelante con esperanza con ánimo y también sabiendo que la decisión de ser feliz es propia es única e intransferible no depende de nada que decida otro sino de lo que uno mismo quiera y decida personas que han estado en la cárcel que yo he conocido que han estado años 30 años en la cárcel y que ya una vez que sufrieron esa especie de duelo inicial de que voy a estar en la cárcel toda mi vida pues decidieron a partir de ese momento comenzar su nueva vida y ya podían venir palos, problemas dificultades agresiones constantes etcétera que la decisión final la tomaron y desde ahí en adelante obtuvieron su libertad mucho antes de esos 30 años así que la libertad y el y la y el deseo de ser feliz y la decisión depende de cada uno y que tengan un 20-23 pero genial y maravilloso igual que este año gracias a ver si alguna pregunta en youtube no, no avisen cualquier cosa ya cerramos carmesita puedes agregar algo yo te lo saco simplemente agradecer agradecer a Marcos la oportunidad que me dio de compartir con ustedes de conocerlos a ustedes o por lo menos de ver sus rostros conocer es un poco difícil conocer a todos cuando yo misma estoy aprendiendo a conocer a mí pero muy grato compartir todo esto he aprendido un montón y bueno también he podido decir algo de lo que a mí me sucede tiene razón Fernando creo que dijo que cuanto damos en no sé en calidad de recuperación recibimos mucho más y es lo que yo siento está con ustedes que he recibido un montón por lo tanto gracias 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 si esto lo maravilloso que tiene lo que hacemos nosotros que que aprendemos aprendemos enseñando ¿no? yo cuando era chiquito saben que que pensaba les cuento un pensamiento de niño que tenía por ejemplo yo pensaba era chiquito yo y yo veía por ejemplo una no sé rock set no sé por poner un ejemplo un grupo X o un cantante y yo no entendía en mi mente de niño chiquitito ya neurótico ¿no? ¿por qué la gente por qué la gente le iba a pagar dinero a ellos para escucharlos y lo que la pasa bomba es el que está cantando arriba digo la pasa re bien el chabón que está cantando me llevó un montón de tiempo de verdad procesar y entender de verdad porque ahora estoy de este lado y hay gente que por ahí te escribe y te dice che gracias por lo que dijiste por lo que hiciste y no sabes lo que me ayudó qué sé yo y para mí es buenísimo que te ayude me llena el corazón pero también cuando yo te ayudo me ayudo el que canta el que está ahí compartiendo su música su arte su pintura su libro el que da recibe y el que recibe a su vez da en agradecimiento y es un círculo maravilloso es maravilloso a mí me gustaría les dejo aquí en el chat les dejo el canal ya está la grabación del 21 por si alguno no la vio y abajo de la grabación en el canal de YouTube están las personas ustedes quieren contactar con Fernando buscan ahí y van a encontrar teléfonos redes sociales todo quieren hablar con Jairo van a encontrar Pompeya también Rosy también Franco también están todos pueden hablar con quien quieras preguntarle lo que quieran etcétera dicen acá cada uno dice que les va a regalar una consulta gratis algo así me dijeron bien en el grupo de WhatsApp yo les sugeriría que se queden por lo menos una semana más así les podemos ir pasando porque no solo vamos a hacer por ahí Rosy quiere subir una grabación por ahí Fran quiere subir el evento que va a hacer que es todo gratuito después ustedes si quieren comprar algo lo pueden hacer pero nadie les está vendiendo nada de ah tenés que pagar no eso es todo opcional también damos cosas sin cargo porque también hacemos esto porque nos gusta como el cantante tiene sus recitales sí pero seguramente ha tocado un montón de bares en playas gratis porque le encanta para despedirme y con mucho mucho amor les voy a leer el solo por hoy el solo por hoy que se usa en todos los grupos de ayuda mutua en todos solo por hoy trataré de pasar el día sin esperar resolver el problema de toda mi vida en un momento solo durante doce horas puedo proponerme hacer algo que me espantaría si creyera tener que seguir haciéndolo durante toda la vida solo por hoy seré feliz Abraham Lincoln tenía razón al decir casi todo el mundo es tan feliz como se propone ser y díganme si eso no fue lo que dijimos hoy solo por hoy me ajustaré a lo que es sin tratar de amoldar todo de acuerdo con mis deseos tomaré la suerte como venga y me acoplaré a ella fluye como el agua decía Bruce Lee solo por hoy trataré de fortalecer mi mente estudiaré aprenderé algo útil no seré un apático mental leeré algo que requiera esfuerzo pensamiento y concentración solo por hoy ejercitaré mi alma de tres formas le haré un bien a alguien sin esperar recompensa y sin que nadie lo sepa si alguien se enterara esto no contaría haré por lo menos dos cosas que no quiero hacer solo como un ejercicio no le demostraré a nadie que mis sentimientos han sido heridos puedo estarlo pero hoy no lo demostraré solo por hoy seré agradable me mostraré lo mejor que pueda vestiré apropiadamente hablaré en voz baja actuaré cortesmente no haré crítica alguna no le encontraré faltas a nada trataré de no superar ni dirigir a nadie más que a mí mismo solo por hoy tendré un programa que seguir quizás no lo siga con exactitud pero lo tendré me salvaré de dos plagas la prisa y la indecisión solo por hoy me tomaré media horita de calma para mí mismo y estaré sin tensión en algún momento durante esa media hora trataré de tomar una mejor perspectiva de mi vida y finalmente solo por hoy y díganse eso el 31 como un mantra todo el tiempo solo por hoy no tendré miedo trataré especialmente de no sentir miedo a disfrutar lo que es bello y creer que del mundo es de recibir de acuerdo a lo que dé en el mundo recibimos de acuerdo a lo que damos gracias 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 por estar de ahí namasté gracias Fer gracias Frank gracias Jairo gracias Carmen otra dimensión gracias Rosy gracias a todos los que han estado escuchando nos vemos prontito nos vemos en el momento y la grabación va a estar en el canal chau chau éxito y bendiciones chau abrazos chau